Hola a todos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer escupido de detalles sobre la piel utilizando las brochas gratis que vienen de ZBrush directamente dentro de Blender igual también sin modificar la topología como lo vemos aquí en este personaje bueno, primero vamos a comenzar aquí seleccionando el modelo y ya que es importante tener suficiente memoria RAM o una buena tarjeta de video entonces acá vamos a agregar más subdivisiones puede ser una y otra más y bueno, acá depende del computador que tengan, esto les va a funcionar o no les va a funcionar vamos a dejar este como estaba en dos y vamos a ir acá a la parte de Sculpting vamos a seleccionar cualquier brush por ejemplo esta, vamos a ir acá a la parte de Texture Properties y vamos a ir hasta este link que les voy a dejar aquí en la parte de abajo que es el de ZBrush, que tiene un montón de brushes gratis entonces por ejemplo vamos aquí a la parte de Skins y acá hay un montón si quieren no solamente pieles de animales o de personas o por ejemplo para hacer el efecto de los poros de la piel hay un montón acá para elegir, entonces por ejemplo yo me voy a dejar una que es la de piel de lagarto y otra más acá entonces una vez que han descargado la imagen solamente se agarra la imagen por ejemplo esta y se la descarga aquí y esta es ya directamente la que la que se va a manejar entonces acá le damos New en la textura acá le damos Open por ejemplo podría ser esta o sea aquí una vez que selecciono la textura van acá a la parte de configuración de la brocha y acá vamos acá a la parte donde dice textura creamos esto por View Plane y aquí donde dice Stroke ponemos Anchor entonces ¿cómo funciona esto? si acercamos acá a la cara y presionamos con el mouse vemos que se generan digamos acá esculpidos sobre la superficie los poros entonces acá digamos está con mucha fuerza entonces le ponemos cambiar a positivo por ejemplo 0.25 podría ser dependiendo también del radio que quieran si tienen un área más grande sería más o menos así y comienzan a hacer así y si llevan clic sostenido se va a hacer más grande y más fuerte el área entonces esto acá sería por ejemplo para hacer el efecto de los poros de la piel obviamente quería ser un poco más con un radio más pequeño entonces eso podría ser para comenzar a hacer así ese efecto de la piel y lo aplicar en Bake y si no lo que le quería mostrar acá entonces vamos a aplicar acá el carácter un color verde y aquí en la parte de esculpido vamos a seleccionar otro brush en este caso vamos a sacar la parte de imagen vamos a quitar esta y en este caso sería la de reptil entonces acá verificamos que esto esté view plane y acá esté anchor entonces esto es lo mismo si se presiona así despacio se va haciendo la piel de reptil o sea entre más se deje presionar el clic sostenido más grande va a ser el área entonces se comienza a hacer este efecto así sobre la piel bueno y ahí se seguiría hasta que se digamos se llegue al resultado que se quiere y si se fijan esto en ningún momento cambió la topología si vamos a ver acá la malla y cambiamos acá la cantidad de detalle para la parte de view pero vamos a ver que esto en ningún momento afectó la topología que teníamos hecha entonces aquí lo único que resta es aplicar en la parte de Bake y ya vamos a tener digamos el personaje de nuevo optimizado bueno así que eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego